Música Ay, 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 ay Jugador kilométrico, me comería uno feliz ahorita Hay muchos delomitos con queso, la tiptorela, el club sandwich con guapas fritas El tipto es casi casi un sobreviviente de las fuentes de soda Que durante los años 60, 70, estaban presentes en todo Lima, ¿no? El Marcantonio, el creme rica, el loque bueno, el barbecue ¿Y la atención a la mesa desde cuándo es? Bueno, la atención a la mesa se ha incrementado a partir de más o menos 10 años atrás ¿10 años? Sí, 10 años atrás ¿Y qué tal? ¿Va bien o no? ¿Una buena decisión o no? Sí, después viene a acoger al público, lo ha tomado con bastante... hay cantidad de público ¿Y el helado de vainilla de máquina sigue siendo la misma fórmula? La misma fórmula tradicional A ver, para probar... A ver, mira que lo he comido desde los 5 años, ¿no? Una de las cosas más lindas de la vida es un helado Porque siempre le arranca la sonrisa a un niño, ¿no? Exacto Igualito, hermano, igualito ¿Ya ha cambiado mucho el ambiente, el vecino? ¿Ha cambiado o siguen viniendo los de toda la vida? Generalmente vienen casi todos los de toda la vida, ¿no? Generalmente vienen traiendo ya los hijos ¿Cuántas historias sabrás tú del TikTok, no? TikTok es un local que guarda muchas historias Acá han venido, pues, los presidentes Bueno, me voy a pasear por las calles de mi infancia Muchas gracias Gracias, gracias